Vamos a retomar las noticias y nos vamos a ir al Ministerio de Salud Pública. Está nuestra compañera María Eugenia García para las recomendaciones de parte de las autoridades de la salud a propósito del uso de pirotecnia en las próximas fiestas. ¿Cómo estás María Eugenia? Buen mediodía. ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Buen mediodía para ti y para todo el país. El Ministerio de Salud Pública junto con la Dirección Nacional de Bomberos y también la Intendencia de Montevideo dieron ciertas recomendaciones para el uso responsable de la pirotecnia y también ahogamiento en nuestras costas. Pero si te parece Nico, para ampliar la información estamos con Acevedo, subdirector de Bomberos. Gracias por estos minutos con Beto Bien Noticias. Bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para estas fiestas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bien, como lo saben, la Dirección Nacional de Bomberos en oportunidad del apoyo de varias instituciones viene trabajando en forma extensiva en todo lo que es el control y la prevención, tanto la prevención de accidentes a vidas humanas y también la prevención tanto a incendios como a otras clases de siniestros. En este caso estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública en recomendaciones sobre lo que es el uso adecuado y el uso debido de pirotecnia. Es importante resaltar que no es conveniente, se aconseja también el no uso por menores de edad, por personas que tengan determinadas dificultades o también a veces personas que utilizan, hacen el uso de pirotecnia mediante el efecto del alcohol y, bueno, diferentes instancias que minimizan el cuidado y, bueno, y por otro orden, hacen a que la prevención falle y se produzcan estos accidentes. Nosotros año a año registramos una serie de incidentes de quemaduras, en muchos casos de explosiones de artefactos de pirotecnia mal utilizados o con determinados fallos y, bueno, por eso Bomberos trabaja en la prevención y también como un elemento crucial en lo que es la propagación, la inición de la propagación de incendios a través de estos artefactos, ¿no? Muchas gracias por estos mitos, Acevedo. Nico, recordar que las recomendaciones están sobre la mesa, solo resta tener conciencia. Los más damnificados son los niños. De hecho, en el año pasado, 80 niños sufrieron quemaduras a raíz del mal uso de la pirotecnia. Así que las recomendaciones están sobre la mesa. Hay que tomar precauciones en estas fiestas y, por supuesto, disfrutarlas.